hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos como siempre a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos el chismesito del día de hoy babies lo vamos a comenzar hablando sobre Dome Lipa ya que en el día de ayer nos compartió un poquitito de lo que será su nueva casa la cual obviamente compartirá con su futuro marido Deco pues Dome subió un tiktok en donde la descripción preguntaba si sabíamos en dónde estaba y en el mismo le dio me gusta algunos comentarios que decían Dome esa podría ser tu casa en construcción y de hecho hasta respondió este que decía Dome ya tiene su propia casita pasando a otro tema otro de los tiktoks que subió Dome en el día de ayer muchas personas lo tomaron como una indirecta hacia Rod Contreras y es que Dome subió un vídeo en donde se mostraba haciendo lip-sync de una canción en la cual mencionaban a un ex pero Dome Lipa al ver que muchas personas hacían suposiciones sobre Rod Contreras hizo un comentario en su propio video diciendo yo amo ser caras y cantar las rolas dejando en claro que no era ningún tipo de indirecta el que tampoco se anda con indirectas es Rod Contreras ya que luego de recibir cientos de comentarios en donde hacían comparaciones con Deco dejó bien en claro que la inspiración para su corte venía de otra persona y pues todo comienza en twitter cuando Rod escribe haters no les daré el gusto de que me tumben de nuevo ok tengo a dos personas que admiro demasiado a uno le copio su estilo que es Fade y en baile a Rao gracias y por último puso un tweet diciendo a mí me pueden comparar con Fade porfa para los que no saben quién es Fade les dejo unas fotitos y luego de estos tweets Rod subió un tiktok en donde nuevamente dejaba ver su pelo planchado y dejó anclado un comentario que decía desde cuando los cortes de cabello son únicos de personas x y sin dudas lo que más polémica terminó causando fue cuando Rod Contreras hizo un en vivo y alguien dejó un comentario diciéndole que se creía mejor que Deco a lo que Rod respondió que no se creía mejor sino que más bien era mejor y al igual que Rod otra que también hizo un descargo en el día de ayer fue Fer Villalobos la cual apuntó fuertemente a todas las personas que continúan haciéndole bullying por su cuerpo pues Fer colocó varios tweets en los cuales comenzó diciendo es como si al ser influencer pierdes tu derecho y respeto humano increíble ni a mi peor enemigo le deseo el acoso masivo burla que recibo hacia mi físico nadie en el mundo se lo merece Fer continuó diciendo fue difícil pero logré ser independiente a los 17 años no dependo de nadie para vivir y se siente bien si se preguntan a qué voy con los tweets del acoso sobre mi cuerpo si tengo estabilidad emocional sinceramente no me afecta pero si me gustaría crear conciencia en esos actos de burla hacia físicos ya que está súper mal y yo como cualquier personaje público merece respeto imagínense si yo no fuera una mujer segura de sí misma viendo todo ese tipo de acoso y burla ya estaría en un ataúd o con miles de trastornos alimenticios inseguridad etc admiro tanto a otras influencers como Don, Mot, Kim y así que a diario gente pendeja se burla de su físico pero allí están dándolo todo viéndose como tremendas diosas real es admirable ver cómo son tan fuertes y por último Fer cerró todos estos tweets diciendo es como si el ser personaje público pierdes el respeto como persona súper mal y no sé si recuerdan babies pero en el vídeo de ayer habíamos hablado sobre el tren nuevo que se estaba creando en donde las personas se burlaban del físico de Fer como esta chica que subió un vídeo diciendo cuando tiktok le saca un filtro I am fair a lo que carolina díaz le comentó el vídeo diciendo estaba viendo tu tiktok y decían todas muy feministas hasta que se trata de qué pasó aquí no es gracioso y así como el comentario de caro había muchos más en repudio de este contenido el cual obviamente se trata de bullying que quieren disfrazar como Maud y recuerdan babies que en uno de los tweets de Fer ella mencionaba Kimberly Loaiza, Dome Lipa y Mon Pantoja esta última no sólo le respondió sino que también le dio su apoyo ya que Maud citó el tweet de Fer y le dijo preciosa te mando un abrazo y fuerzas porque créeme que todas sufrimos por lo mismo pero no hay nada como ser fuerte y tratar de ignorar malos comentarios eres muy linda y otro de los tweets que citó Maud no tiene nada que ver con este tema pero vamos a hablar sobre ella y su primo Juan de Dios Pantoja pues resulta que ayer por la noche Shady subió esta foto a su twitter y escribió encuentra a la Maud Pantoja y el Shady a lo que Maud dijo por qué haces esto claramente la foto tiene sus años porque a todos se los ve pequeños pero sin dudas Maud y Juan son bien fáciles de reconocer díganme en los comentarios babies si pudieron encontrar a Shady continuando con Juan de Dios babies recuerda que en el chismecito de ayer habíamos mencionado que Kaeli asistió al piquetón a Fez siendo que la relación entre ella y Juan de Dios no era muy buena pues resulta que Kaeli no había sido invitada al evento sino más bien se había colado y esto lo supimos luego de que Juan de Dios escribiera un tweet diciendo amigos nosotros no nos encargamos de los invitados de ayer la fiesta la organizó el equipo de Lele nosotros solo invitamos a nuestro círculo y en un segundo tweet dijo me dan mucha lástima y es que varias fuentes confirman que Kaeli tampoco habría sido invitada por el equipo de Lele y que si terminó allí fue gracias a Ricky Arenal díganme en los comentarios qué opinan ustedes babies y ahora sí babies para terminar con este vídeo quiero dejarles esta linda y hermosa noticia que nos compartió en el día de hoy it's mitch en la cual contó que pudo cumplir una de sus más grandes metas la cual era comprarle una casa y un carro a su familia hace tan solo unos meses mitch había dado una entrevista en la cual contó que ella venía de una familia muy humilde y que por este motivo ella solía repetir muchísimas veces la ropa en sus vídeos y la misma locación ya que ni siquiera tenía un cuarto como para hacer sus tiktoks por lo que le tocaba grabar en la cocina sin dudas babies este fue un acto muy bonito por parte de mí oigan tengo que contarles algo y es que es que le regalé un carrito a mi mamá estoy muy emocionada y me dan ganas de llorar porque es algo que no creí y es que nunca creí o sea nunca creí poder regalarle un carro a mi familia la verdad estoy muy emocionada muy feliz y esto es gracias a ustedes gracias por su apoyo de desde el principio y pues nada les dejé unas fotitos del carrito que le di a mi mamá en instagram para que le vayan a dar mucho amor muchísimas gracias de todo corazón y les mando un abrazote enorme ahora sí babies paso a dejar algunos saluditos comenzando con fernanda y otro para camila escobar la cual me escribe desde colombia otro saludito para andrea panameño la cual me escribe desde el salvador saluditos triple para la y alejandra de ecuador jutzil nuñez y mia beltrán 031 otro saludito para dulce palma rojas y los últimos saluditos de este vídeo son para garcía sánchez y tlalí la cual me escribe desde méxico y el último para alejandra ardana espero babies que les haya gustado el chismecito y nos vemos en un próximo vídeo besos gracias